Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso Sino de Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 17 al 24 de enero. Para las personitas que todavía están cumpliendo años, felicidades. Para las personitas que cumplieron años recientemente, felicidades también. Gracias por quedarse siempre apoyándome, a las personas que siempre me andan viendo y para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír, les guste, les resuene y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Aparte de todo esto, recordándoles que me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte de todo esto, en el playlist del canal las lecturas para el año 2021 y enero ya están en el canal. Y las personitas que se quieran estar comunicando conmigo lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico o un mensaje de texto. Mis datos de contacto lo pueden estar encontrando a través del intro del canal y a través de el primer comentario y a través del detalle del canal. Dicho todo esto, vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, lo primero que yo estoy viendo a través de la taza del café es que Capricornio puede estar un poquito preocupada, preocupada por algún tipo de situación legal. Esto puede ser por algún tipo como de abogado o por algún tipo como de policía o una multa o algo por el estilo. También yo las veo y los veo a ustedes preocupados por todo lo que tiene que ver una situación como social alrededor o sea del mundo o alrededor de una ciudad en la cual usted esté. Capricornio puede estar teniendo algún tipo como de plan de un cambio en su vida relacionado con todo lo que tiene que ver papeles. Y cuando yo hablo de papeles, hablo de abogados, hablo de demandas. Vamos a suponer que usted tenga una situación o tuvo una situación y quiere estar quizás poniendo una demanda o si es que ya la tiene, puede estar pensando en cambiar de abogado porque quizás el abogado que consiguió no fue como muy positivo. Pero los veo a ustedes también pensando en hacer algún tipo de, ¿cómo se llama esto? Como si fuera plan, ¿ok? Como para su futuro. Quizás de algún tipo como de inversión o algo por el estilo. Veo también pensando en hacer algún tipo como de cita médica. Puede ser que ustedes visiten al médico en esta semana. Esto puede ser como de rutina, pero le veo algo relacionado con el dentista, con los dientes. Por lo menos van a estar diciendo, ¿sabes qué? Tengo que ir al dentista. Tengo mucho hacer quizás un tratamiento. A Capricornio le veo mucho antojo de andar comiendo dulce. Usted tiene que agarrarse esa boca porque lo ve ustedes comiendo mucha chuchería y le puede estar agarrando como la ansiedad por la comida, por la comedera. Les veo todo lo que tiene que ver que pueden estar ustedes cayendo en todo lo que tiene que ver el oír a una persona histérica y dejarse llevar quizás por una manipulación. Esto principalmente para las personas que tienen una mamá, un papá, que quizás no son como muy funcionales. Hecho curioso con una estatua, hecho curioso con un poco como de humo, algún tipo como de suceso que usted va a estar viendo que les va a estar impactando. Capricornio tiene que tener bastante cuidado con los pies, principalmente con los talones. Aquí le veo algún tipo de cortada o de rotura que puede estar presentando en la piel. Tiene que cuidarse mucho la piel. Se le puede estar resecando mucho, pero pueden estar ustedes también pisando algo que no sea como bastante como positivo para su salud. Veo todo lo que tiene que ver que la intuición de Capricornio se va a estar agudizando. Veo que ustedes, la verdad, son muy así, pero ahora es como que yo veo que ustedes ven una gente y van a estar sabiendo mucho de esa gente. Veo que el tercer ojo de Capricornio se le va a estar abriendo de una manera que hasta ustedes mismos, su pareja si es que lo tienen, se va a estar asustando. Veo todo lo que tiene que ver algo relacionado como con prendas. Hay alguien que le puede estar como regalando como unas prendas o un reloj o algo como por el estilo. Le veo a ustedes mucha petición de todo lo que tiene que ver como una estabilidad en su vida, como que van a estar ustedes orando o le van a estar pidiendo Dios, Dios, lo que quiero es esto. Por favor, regálame esto. Los veo muy acercados a la parte espiritual. Veo que pueden estar yendo como con algún consejero espiritual. Veo todo lo que tiene que ver un hecho curioso con pelos, pero bueno, no necesariamente el pelo de la cabeza, sino se pueden estar depilando o se pueden estar haciendo como un diseño nuevo los hombres en su barba o las mujeres también se pueden estar haciendo algún tipo como de depilación. Veo compra de todo lo que tiene que ver ropa, veo organización de una casa, veo recogedera de regueros. Veo que van a estar ustedes organizando por medio quizás de aparatos o de gadgets algún tipo como de esquina en su casa o de reguero en su casa. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal. Por favor, débelme el futuro para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Veo una noticia a través de la televisión que los puede estar impactando. Esto tiene que ver con un edificio bastante grande. Marca mucho todo lo que tiene que ver un poquito como de miedo o de pánico. Una persona que los va a estar tratando de convencer de que lo mejor para esa persona es que ustedes la reciban o lo reciban en su casa. Esto le puede estar trayendo como algún tipo de problema, principalmente a las personas que son casadas o casados. Veo una persona como mayor tratando quizás de manipularles, de tratarles de sacar algún beneficio. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Marcella. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus, La Justicia, Luz a los que me asisten. Vamos a ver Capricornio, 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 Capricornio. Definitivamente ustedes van a estar preocupados por situaciones de justicia. Aquí se ve que pueden estar recibiendo noticias de una persona bastante importante que tiene como mucho poder, pero también los veo tratando de cambiar algún tipo de adquisición legal que ustedes hicieron hace mucho tiempo. Vamos a ver. Marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes pueden estar pensando como en mudarse. Aquí estoy viendo una mujer que quiere sacar un beneficio de ustedes. Veo algo relacionado con dinero. Veo algo relacionado con una mudanza. Hay alguien que quiere como vivir con Capricornio. Tengan bastante cuidado a quien meten en su vida para que no se anden arrepintiendo. Aquí está saliendo alguien que los ve con una monedita de oro. Eso significa que piensa que le pueden estar sacando a ustedes como bastante provecho. Para las personas que se aprovecharon porque las cosas como son. Aquí veo que algunos de mis adorados Capricornianos lamentablemente tomaron como la decisión, la mala decisión de sacar también beneficios de una persona. Quizás le quedaron debiendo dinero. Pues tengo para decirle que de alguna manera u otra ustedes pueden estar teniendo algún tipo como de revés de karma. Por eso, si ustedes se quedaron debiendo de dinero para una persona, algo le puede estar pasando. Principalmente en algún tipo como de vehículo. Así que las personas que deben de verdad que pueden estar pasando por una situación un poquito complicada. Veo todo lo que tiene que ver una persona que le ilumina como su vida, su destino a través de un dinero. Esto puede ser un espíritu que le digan sueños a ustedes un número para que ustedes se ganen algún tipo de dinero en la lotería. Pero veo una suerte buena que viene por medio de una limpieza. Marca mucho todo lo que tiene que ver que va a haber una persona que se va a estar inmiscuyendo en la relación de usted. Y si usted no tiene pareja, aquí veo una mamá, una tía o una figura materna que le va a estar a usted buscando la manera de manipularle, ¿ok? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española para mis adorados capricornianos y capricornianas. Vamos a ver, capricornio, capricornio, capricornio. Sol, luna, ascendente y Venus. Noticias y rumores de algo que tiene que ver con la justicia. Conversaciones de algo que tiene que ver con papeles, ¿eh? Yo lo que siento es que algo puede estar pasando en el ambiente porque no es posible que a todos los signos les salga algo parecido. Pueden estar ustedes recibiendo un poquito de habladurías o de traiciones. Marca mucho todo lo que tiene que ver que viene para ustedes un dinero por medio como de dos mujeres o de dos figuras espirituales. Ustedes se van a estar enterando de algo que tiene que ver con una persona del elemento de aire, Géminis, Acuario, Libra, que es algo que va a estarlos, como les digo, sorprendiendo. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider. Capricornio, capricornio, capricornio. Sol, luna, ascendente y Venus. Vamos a ver, bueno, en el corte de sus cartas habla mucho todo lo que tiene que ver que pueden estar sintiendo como cierta desilusión sobre algún tipo de asunto de dinero. Esto puede ser todo lo que tiene que ver que pueden estar ustedes buscando la manera de hacer un cambio en su vida como positivo. Quizás, o sea, cambiando de persona que ustedes confíen, a que está saliendo un disturbio, que se pueden estar enterando, que van a estar bastante preocupados. Al final se ve todo lo que tiene que ver una preocupación por su hogar, una preocupación por su centro o por su ciudad. Muchos pueden estar queriendo irse de un lugar a otro por miedo a algo. Veo preocupación por todo lo que tiene que ver una persona del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, y se ven como brindis, ¿ok? Por algo como bueno y positivo que sucede. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver, Capricornio, capricornio, capricornio. Sol, luna, ascendente y Venus. En el corte de sus cartas habla mucho todo lo que tiene que ver que viene un cambio como radical en su vida. Aquí está saliendo una persona que le hace un antes y un después en su vida. Se puede estar enterando ustedes de una mujer mayor que pueda estar falleciendo. Esto puede estar cerca quizás o sea de su familia o algo como por el estilo. Tienen que tener mucho cuidado si su madre está enferma. Pueden estar teniendo un susto. Esto no significa que vaya a fallecer, pero pueden estar teniendo un susto. Habla mucho todo lo que tiene que ver que el sol sale en su vida, los caminos se abren y cosas que estaban estancadas se desbloquean. Viene un dinero bastante grande por medio de una mujer. Aquí está saliendo alguien que ustedes se enteran que queda herido o herida. Se ve como un disturbio. Las ruedas de las fortunas giran a su favor. Y muchos se pueden estar como alejando como de algún tipo como de persona que se den cuenta que no es muy positiva para ustedes. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del mensaje de los ángeles. Vamos a ver Capricornio, Capricornio, Capricornio. Por favor revelenme el mensaje de los ángeles a través del tarot de los ángeles para Capricornio. Vamos a ver. Tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Betania, cuando cuidas muy bien de ti todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, con un baño, sales o con un pedicure. Maya, la educación y los estudios benefician a tu misión y a tu crecimiento personal. Los ángeles te ayudarán y te guiarán en el proceso. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la moneda consagrada para mis adorados Capricornianos y Capricornianas. Vamos a ver. Vamos a ver, por favor, revelenme el futuro para ustedes a través de los daditos. Haga una pregunta que la verdad no lo dije. Lo siento es que me acabo de acordar que me volé un signo y lo tengo que grabar porque imagínense todos se ponen con las uñas para arriba si yo no le grabo a uno. Bueno, pues haga una pregunta y la moneda le va a estar contestando si sí o si no. Las respuestas no. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos. Bueno, el día dorado está saliendo que va a ser el 5. Vamos a ver. El día más positivo está saliendo que va a ser el 12. Se lo van a estar sumando al 17. El 12 lo van a tomar como hora y como día. El signo más compatible va a ser Virgo y el menos compatible va a ser Acuario. Los números de la suerte van a ser el 31, el 19, el 41, el 14 y el 15. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Capricornianos en Lunas, Enlante y Venus. Yo espero que la lectura les haya resonado y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Muchas bendiciones, les deseo lo mejor y cuídense mucho. Bye, bye.